Tengo tres hijas, crecí entre mujeres, los hombres nunca estaban y por cuestiones de edad crecí con más primas que con primos y tías. Los tíos se fueron muriendo primero, los hombres, los que matan en todo sentido, se mueren primero estadísticamente. Estoy consternado con los femicidios, 48 van en lo que va del año, más de uno por día. Y el femicidio de Úrsula es múltiplemente vergonzoso por lo anunciado, por lo obvio, por lo previsible. Por la falta de todo lo que no tiene que faltar. Hasta la madre y la hermana habían dado la alarma. Y ahí están las mujeres manifestándose, pidiendo justicia a los gritos y los hombres les tiran balas de goma. Se puede ver la hermosa sonrisa de la muerta hasta el cansancio, es desgarrador, pero al asesino le pixelan la cara. A él no podemos verlo. ¿De qué lo protegen? ¿De qué lo protegemos los hombres? Porque está claro que al sistema lo manejamos los hombres, ¿no? Las madres del dolor, las madres del paco, mamá cultiva, ni una menos. Las madres de Plaza de Mayo, antes las abuelas. Terín Marco, madre de Marita Verón, la madre de Soledad Morales. Madres, siempre mujeres. ¿Dónde estamos los padres, los hombres? ¿Qué nos pasa? No tengo respuestas, tengo preguntas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar? Como si las mujeres asesinadas no tuvieran el derecho a amar y a ser amadas. No tuvieran padre, hermano, hijo. Que la quieran como vos. Que eres a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu hija. ¿En qué lugar nos paramos cuando nos tocan a una mujer querida? ¿También nos hacemos los boludos? ¿Qué onda los amigos de los asesinos? Los del grupo de WhatsApp. Los del picado en la canchita, porque tienen amigos. Los de la pizza y la cerveza. ¿Seguiremos mandándonos memes y chistes estúpidos que denostan a las mujeres? Entonces, ¿qué onda si te llama un amigo y te dice, oh, me mandé una macana? Esa es la frase recurrente de los femicidas denunciados, anunciados, reanunciados, protegidos. Me mandé una macana. ¿Una macana? Como si fuera la travesura de un pendejo. Viene un chabón que acaba de asesinar a tu hija. Imagínate, por ejemplo, y te dice, uy, loco, me mandé una macana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos? Hubo un tiempo en que las mujeres eran solo máquinas de parir la fábrica que aseguraba soldados a la guerra y manos de obra a las industrias. ¿Lo sigue siendo? Yo creí que habíamos llegado a un punto más evolucionado, pero parece que no. Si no damos ese paso nosotros, los varones, el asunto no tiene ni tendrá solución. No somos parte del problema. Somos el problema. Prometo seguir pensando y actuando y los invito a formar parte de esta avanzada que solo lucha por un poco más de amor y de humanidad. Es posible, siempre es posible, lástima tanto dolor y tanta necedad, en fin. Gracias por escuchar y a seguir participando. ¿No?